Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Sociedad Rural de Esquiel. Agradecemos la presencia del señor Gobernador, del Presidente de Confederaciones Rurales de Argentina, del Presidente de la Sociedad Rural Argentina, del Intendente de Esquiel y de otros intendentes y funcionarios, de productores, expositores y de los amigos de la casa. Espero hayan disfrutado nuestro asado tradicional. Gracias a Paula por la organización y por el compromiso, y como siempre, impecable. En particular, quiero agradecer a los chicos de la Escuela de Meta por su colaboración. Nuestra institución va a cumplir 100 años de existencia. Esta exposición, este predio, este galpón nos caracterizan. Pero somos más que eso, somos productores, cabañeros, empresas. Y cada exposición es un momento de encuentro, donde además de mostrarse la excelencia y calidad del trabajo realizado para lograr cada uno de los animales que se exponen, es el momento donde expresamos cómo está nuestro sector. Cuáles son las situaciones que nos atraviesan, que nos preocupan y que no nos permiten desarrollar o explotar todo el potencial que tenemos por el valor sanitario y del sistema de cría de la carne patagónica. En la última exposición, en el mes de enero, decíamos con esperanza que vivíamos el final de un ciclo donde el eje era el Estado. Mientras que la sociedad civil, especialmente quienes nos dedicamos a la producción, cumplíamos el mero rol de aportante de impuestos para financiar una estructura gigantesca que pocas veces cumplía su cometido. Le decíamos, señor Gobernador, que no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo armonioso de la producción y la economía con un déficit que se consumen las buenas intenciones. Máxime cuando éste está acompañado de medidas tendientes a maniatar, intervenir, restringir y entorpecer. Pues bien, visto el tiempo transcurrido, es indudable que a nivel nacional hubo cambios. En algunos casos profundos, también algunas decisiones políticas generan disgustos, problemas y enojo social. Pero cuando se está tan mal, no hay soluciones fáciles y entonces hay que ir a la raíz del problema. Creemos que vamos en el sentido correcto, pero para ello no excluye marcar los tiempos y las decisiones y la necesidad de algunas medidas que respetan, que restan, comenzando con las económicas. Pero a nivel provincial, en algunas carteras se desperdició el 25% de la cual gestión de gobierno y se ha comprometido el ciclo completo de producción por inacción de algunos funcionarios designados. Ahora vemos cambios. Nuevamente, renovamos las expectativas. Y que reiteramos, era un pedido angustioso simplemente de cambios de normas que facilitaran la vida del productor y del trabajador cordillerano. Ahora nos pide una vez más que contemplemos, que recién asumen, que deben empaparse en la situación, que le demos tiempo mientras las capas geológicas de los burócratas y nuevos empleados crecen. No se puede seguir con trámites y más trámites, ventanillas tras ventanillas, moviéndonos muchas veces por cientos de kilómetros, para completar una solicitud, un permiso, una autorización para exportar, para alambrar, para mover hacienda, para transportar gente o una bolsa de leña. Nos sentimos en una guerra de guerrillas contra el cambio que se pretende, tomando de rehén al productor rural. Creemos en un Estado pequeño y ágil, que ayude al productor que produce, y no un Estado gigante y lento. Para el cual el tiempo del productor no es importante. Hay que modernizar el Estado, no con más personal, sino disminuyendo la burocracia. Esto es prioritario. Los hombres del campo tenemos que dedicarnos a lo que sabemos hacer y no administrar nuestra paciencia en las oficinas de la administración pública. Lo que decimos no son simplemente frases. Se corrobora en las estadísticas de las últimas décadas y la realidad es que disminuyó la cantidad de establecimientos ganaderos bovinos en Chubut. Aumentó la cantidad de carne bovina para consumo proveniente del norte. Resurgieron enfermedades parasitarias. Disminuyeron la existencia de ganado o vino. Disminuyó la producción de lana y por ende la cantidad de trabajadores registrados en sectores textiles de Chubut. La superficie de fruta fina en cordillera se mantuvo prácticamente estable. Ya no se foresta y las superficies forestadas se encuentran prácticamente abandonadas. Sin manejo. El Estado invitó hace más de 20 años a los productores a forestar. Y ahora están a la deriva. Y hasta son condenados por teleplantaciones de pinos. Nuestros cursos de aguas experimentan crecidas estacionales que van a parar al mar. A pesar de ello, nada se ha dicho en este tiempo, ni en 20 años. De obras de regulación de caudales para aumentar la superficie bajo riego. Y el productor tiene que seguir pagando porque un arroyo temporario le pasa por el campo y su hacienda la usa de bebida. Aunque sea hay que reiterar a donde necesitamos que el Estado nos asista. Por ejemplo, en mejores rutas y caminos. Y no solo para el transporte de las producciones, sino también acceso a nuestra gente, nuestros productores. Las rutas del interior no solamente las usamos para ir al campo, sino que las usan las ambulancias, los maestros. La gente que vive en los pueblos, los turistas a lo que se está promocionando tanto. Si queremos que se desarrolle el interior que tanto necesita la provincia y el país, tenemos que tener buenas condiciones y calidad de vida. Ayer estuvimos reunidos con la nueva Ministra de la Producción. Le informamos que necesitamos resolver el tema que llevan tiempo y son urgentes. El Gobierno Nacional ha dispuesto a la continuidad de la barrera sanitaria, asegurando el presupuesto solo para salarios. Esta barrera es central para la política sanitaria de la Patagonia, pero falta el financiamiento para ser operativa. Para lograr un control efectivo, se necesita logística, policía, control en rutas. Los gobiernos provinciales, patagónicos, por medio de sus ministros, deben acordar las formas de su financiamiento. Después de mucho tiempo, hemos logrado gremialmente que se reconozca la importancia de sostener la barrera. Es tiempo que los gobiernos provinciales hagan su contribución. También tenemos pendiente atacar con firmeza el tema del abejeato, un problema recurrente en nuestros discursos, pero que se sigue sin resolver año tras año. La justicia, los municipios y la policía tienen mucho trabajo por hacer y aguardamos que se cumpla la promesa electoral. El que afana va a preso y eso en todos los sentidos. Una problemática de la que tenemos que empezar a hablar es la sobrepoblación de Guanaco, que ya se observa en Santa Cruz y al sur de Chubut. Es una señal de alerta para lo que podría ocurrir más al norte si no se toman medidas de fondo. Recientemente, el Gobierno Nacional ha otorgado mayor autonomía a las provincias para definir estrategias, la cual consideramos una buena noticia. Ahora, es necesario que, en conjunto con el Estado provincial, definamos las medidas necesarias para actuar con rapidez y evitar que enfrentemos las mismas situaciones que nuestros colegas del sur, donde manadas de cientos de guanacos se multiplican sin control, consumiendo ferozmente recursos como agua y pasto, que también deben ser para el ganado. La sustentabilidad debe ser siempre pensarse con los productores en el campo y no sin ellos. En esta exposición de bovinos, corresponde, mencionemos, que el nivel de consumo de carne ha caído a nivel más bajo, apenas 46 o 48 kilos por habitante por año, sin que el precio al productor haya acompañado el proceso inflacionario. Los salarios siguen la inflación, los costos generales aumentan, pero los precios se sostienen quietos por falta de demanda. Estamos ante una situación de ausencia de renta, que impacta en toda la cadena cárnica, porque los frigoríficos, los compradores sufren la misma circunstancia, largos plazos de financiamiento, suba de tarifas, salarios y costos, los dejan sin margen. Es probable, entonces, que de modificarse la política de ingresos, el precio de la carne suba. Solo pedimos que lo comparen con los precios de otro producto, para que la estimación sea seria. Le quiero dedicar un párrafo especial a la Secretaría de Bosques, porque tiene incumbencia demasiado importante, no solo para los productores ganaderos y forestales, sino también para el simple ciudadano que adquirió una propiedad al oeste de la Ruta 40. Se debe transformar en un organismo que pone palos en la rueda en la vida cordillerana. Hace un organismo promotor de desarrollo y sostenible. Para ilustrar mejor esta frase, el trabajo diario de los productores ganaderos, industriales, forestales y leñateros, se regula por un decreto que tiene 20 años de antigüedad y está pensado para un aprovechamiento forestal que no es el de hoy. Debe ser modificado en forma urgente. A pesar de varias reuniones y promesas, nada se ha hecho al respecto, o sí se hizo. El secuestro de varillas y leñas de sauce o los valiosos rollizos para producir madera que luego son transformados en leña. También se encuentran en limbo trámites centenarios de regulación de tierras fiscales con algún tipo de bosque nativo por un conflicto de poderes y un vacío legal. Que según datos oficiales son más de 700 en la zona. Esta situación debe ser resuelta en forma urgente. La normativa necesaria no es cuestión de improvisado que trabajen entre bambalinas y que el remedio no sea peor que la enfermedad. Hay que trabajar mucho. Ofrecemos nuestros aportes de productores que vivimos y producimos él y con el bosque. Sin preconceptos. Mirando la realidad. Pensando en la sustentabilidad y el trípode en que se apoya. Ambiente natural, económico y social. Basta de no hacer nada para que un incendio se lo lleve todo. Apoyamos el cambio de actitud del Gobierno Nacional con respecto a las usurpaciones que ha quitado este apoyo que favorecía las tomas ilegales. Y también la justicia se ha puesto en su rol. Presta mucho para hacer. Pero las reivindicaciones no pueden ser más por el uso de la fuerza, la justicia, tanto provincial como federal. Debe tener claro que no se puede demorar eternamente a resolver ocupaciones ilegales. Violentas y sin sustento legal por el mero hecho del auto percibe distinto a todos los argentinos. Al Gobierno Provincial, ahora que desde Nación le han dado la potestad administrativa del Registro de Pueblos Originarios, pedimos participar en su determinación durante el proceso y no cuando esté todo resuelto entre gallos y noches oscuras. Para concluir, agradecemos la presencia del señor Presidente de CRAS, quien siempre ha estado dispuesto en colaborar con las gestiones que se realizan en Buenos Aires. Sin duda, viene un tiempo de mucha gestión y estaremos para acompañar en hacer un CRAS cada vez más fuerte. Está demostrado hoy en cada uno de los establecimientos rurales y exposiciones que los productores seguimos presentes, comprometidos y produciendo con calidad y excelencia, pese a las adversidades en el frente. La sociedad rural de Esquel es el lugar de los productores, sean pequeños, medianos o grandes, sean ganaderos, agrícolas o forestales. Reafirmamos una vez más nuestros valores, la justicia, el trabajo honesto, el respeto por la propiedad privada, la legitimidad del lucro y la libertad de tomar decisiones económicas. Nos mantenemos atentos y disponibles para abordar las preocupaciones que nos afectan y trabajamos incansablemente para el desarrollo de las actividades rurales de nuestra región, con pleno conocimiento de sacrificio y el compromiso que respalda cada logro alcanzado. Ahora sí, dejo formalmente inaugurada la 47ª exposición bovina de la Sociedad Rural de Esquel. Muchísimas gracias.